Seguimos con nuestra travesía por Mendoza al oeste de Malargüe y esta vez llegamos a las Termas de Cajón Grande Sí, miren, miren esto. Esto, esto no tiene precio Esto, 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 haciéndose un caso. Haciendo el campamento de Smarto Mira, miren esta otra. Se va a pescar y Moyle está jugando el pool con esta punta esa. Corre el toque. Se desarmó acá. Vito que no hacé nada. ¿Quién hace el trabajo? Para un poco. Mira, soltalo y se va para el barrio. No hacé nada. Ya me preocupé esta otra. Son las noches. Bueno, esta parte es fundamentalmente interesante y barra importante. Barra. No sabe, miren qué hermoso lo... Miren el botazo, el mensaje. Quedó este piola que va a quedar, qué talento. ¿Cómo venimos, Moyle? Bien. Estamos en el encomienzo, como verán, de armar la carpa. Y estamos en las termas de qué es esto? Termas de... Azufre. De azufre. De cajón. De cajón. De cajón. Estamos en las termas del cajón. Esa agua que viene allá abajo, la pila de ti está calentita. Hemos llegado medio tarde, está frío el aire. El aire debe estar más o menos a 8 grados. Es grave. A ver, a ver, a ver cómo venimos. Alu. Vamos, Alu. Vamos, estamos, estamos. Pará. Miren, muy Alu invocándole ahí. Sí. Y luego con la amarillita en la mano. Papá. Y el vertín empujando. Ya que estábamos. A ver, chicas. Las tres. La rosita. Salud en la rosita. Andá poniéndolo despacio. No hay más tensa de tiempo. No hay más tensa de tiempo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Fue más expecitos. No hay coques, que me las rompen. Ahí está, ahí va, no, para. Ahí está. A ver, vamos. ¿Por allá? ¿Por allá? Ahí está. Poca, poca, poca menos. ¿Estás así? No hay, sí, 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 sí. Epa. Pero a ver, pero a ver, para. ¿Para? ¿Para eso? Todo. ¡Para! Está, ahí está. Ahora bajamos. Ahí, 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 ahí. ¿Qué estamos haciendo? Acá estamos haciendo unas pizzas amasadas Al lado de este hermoso paraíso Tenemos agua caliente en el río Vamos en aguas termales del cajón Termas del cajón en Mendoza Tenemos chile prácticamente Allá en esa lomita que hay allá arriba Que se la va a ver a la mañana Exactamente, y tenemos la luna hermosa esa ahí Esa se la puede ver, ¿eh? Increíble, increíble Unas pisitas a la parrilla, ahí estamos haciendo el fuego Con leña de quebracho Ya calentando la parrilla Y acá se está macerando la pasta Así que ahí la tenemos, ahí la pasta ya hecha Yo estaba macerando un poquito Para que no le deude Y hacemos una salsita Y le ponemos queso y los condimentos Cocina en el campo Uh, totalmente Muy bien Estás aislada ¿Cómo te fueron las aguas termales? Bien Vení acá, con el humo, te hace mal Contame la experiencia del agua termal Bueno, divina el agua Dos minutos después del cuerpo Como se acostumbra el agua Y... Tadés que buscar bien de dónde sale el agua Que sale como más calentita todavía Y te quedás un ratito Y cuando saliste re contra re mil De frío De frío Y fin Mira, mira este fogón acá Eso siempre gana El reposero de bien Lleva de llenar de humo Ahí sí ¿Quién habrá aprendido? Mira que de huevos de teros Nacen teritos Yo traigo uno Si no, anda vos a buscarlo ¿Qué es eso? ¿No es media? Suficiente La más bonita del equipo ¿Y la otra chica? Moi ¿Qué? Moi Moi ¿Moi qué? Moi de Moira Pero... ¡Moi! ¡Moi de Moira! Hacete un acopla para el programa Hasta que no lo pasas el sábado No me vas a sacar a tela a mí, ¿no? ¡Oh! Que te habla de... Aún no le gusta la cámara El Coya El Coya El Coya De la multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 La música del cuarteto de Córdoba En la multimillonaria ¡Eso! El más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Con amor, Eduardo Que una noche distraída Del baile se fue con él Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá cómo cifla esa pisa A ver Carajo, eh Muy bien, eh A ver, a ver Vamos Acá estamos amasando Eh, pisita casera Al de campo Bien, bien, bien Bien de cordillera Pisa la cordillera Pisa de altura, eh Vamos a tener De nivel De nivel De nivel Y acá tenemos el modelo Termina de la pisa, eh El hombre de la caresta ¿Qué onda? Y es pisa para 2 Estamos haciendo 4 Por 2, 8 O sea, 8 comensales Arrancamos bien Vamos a ver si la noche Nos anima Y hacemos más Pero el hombre de nuevo ahí Estamos muy bien ¿Qué tal, eh? ¿Y ahí hay otra? Sí Estás gestando Mirá, mirá 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 Ah, muy bien Esto, esto es cocina de campo Mirá, mirá Gourmet Esto es gourmet de campo Totalmente Mirá, mirá Mirá, mirá Parece que están de gollón De un terreno Y les cae todo el sangre Llegó el momento De irnos a un corte Pero antes Aprovecho para agradecerle A Iris De Iris Beauty Salon Por mis pestañas Uñas y cejas Y a Ro Argañaras De Blum Peluquería Por mi cabello ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!